Soy una criatura rara yo, más mono que hombre soy Casi como un orangután, pero que puede hablar Yo a mi equipo pongo a buscar, todo insulto hacia mi Pues tu dinero voy a gastar, me meces de Neandertal Hondurita, yo soy Oscar Gultán El bufón del clan, sanchista total Y cuando hablo sube el pan Como sabrán, por Pedro mato yo Soy su matón, su siervo más leal Y me flipa entrar en Twitter y a Tokiski bloquear Con cada tuit que leo yo me cabreo y les mando a pastar Del presillo soy su cachorro De todo se hacer, de batir con feijo, jugar al golf Vivirá todo tren Hondurita, yo soy Oscar Gultán El bufón del clan, sanchista total Y cuando hablo sube el pan Como sabrán, por Pedro mato yo Soy su matón, su siervo más leal Soy su matón, su siervo más leal Soy su matón, su siervo más leal Y cuando hablo su